El próximo 9 de diciembre, los artesanos de la paz han convocado una manifestación en París para reclamar al gobierno francés un cambio en su política penitenciaria dentro de la hoja de ruta marcada por la declaración de Ayete que dio paso al abandono de la lucha armada por parte de ETA. Los artesanos de la paz fueron los impulsores del desarme de ETA tras los continuos ataques de los estados español y francés, garantizando la continuidad del proceso de paz unilateral. Ahora se disponen a dar otro paso más, llevando hasta París la unidad lograda en Iparralde en contra de la política penitenciaria tras años de trabajo en favor de la paz y la resolución del conflicto. Esto es un proceso que se ha llevado en Ipar-Euskal Herria desde hace años. Se ha trabajado y sobre todo se ha centrado en la sociedad civil, el Baque Gunea, la organización también ha participado y los artesanos de la paz. Pero esto empezó hace años cuando se empezó a trabajar desde la ciudadanía. ¿Os acordáis cuando iban a detener a gente en Ipar-Euskal Herria que hicieron una campaña y yo la cojo en mi casa y me la llevo? Y ahí consiguieron implicar a gente, o sea, electos, cargos electos de diferentes partidos. O sea, y ahí yo creo que ahí ya se veía el foco por dónde iba y qué implicación iban a tener estos agentes en todo el proceso de paz y cómo se iba a hacer. De forma muy, la sociedad civil, implicando también a las instituciones, implicando a cargos electos, organizaciones, pero la sociedad civil era la que iba motivando todo esto. Entonces, a partir de todo su movimiento, la verdad es que en este momento están como bastante adelantados, ¿no? Podríamos decir que su carril avanza más deprisa, ¿no? Expeidiarte nos explica cuáles son las reivindicaciones de la práctica totalidad de las fuerzas políticas en Ipar-Euskal Herria, desde la derecha hasta la izquierda. Que se acabe el estatuto este que regula toda la política carcelaria, que sería el similar al FIES o aquí, ¿no? Han conseguido también el acercamiento de las personas presas a las cárceles, acercamiento a Euskal Herria, que las personas con enfermedades graves salgan a la calle y que personas que tengan ya casi toda la condena cumplida, pero no toda, también están en libertad. Entonces, han avanzado mucho. ¿Cuál ha sido la clave para mí? Pues que han sabido hacer comprender a la gente, ¿no? A la ciudadanía, pues que esto es importante, que es importante vivir en paz en nuestro pueblo. Han implicado a organizaciones y a cargos electos. O sea, yo creo… Y han trabajado codo a codo con toda esta gente con el objetivo de llegar a París, de llegar a París que se oiga y se ha oído, de alguna forma demuestra que se ha oído. Iriarte reclama la importancia de la manifestación, un paso clave para romper la unidad de acción estratégica de los gobiernos español y francés en materia penitenciaria. Esto no es una mano y más. Dentro de la estrategia es importante porque están en ese momento de convencer a la sociedad francesa de que es importante dar este paso, que hay condiciones políticas, que los tiempos políticos lo exigen y que en París se consiga eso, que se oiga y que la gente diga, pues es bueno esto, o sea, esto no nos perjudica, esto nos viene bien y que se impliquen, ¿no? Que se impliquen. En este sentido igual, nombrar también, si hablamos de los artesanos y las artesanas de la paz, nombrar todo el proceso de desarme, ¿no? Qué bien lo han llevado, qué organizado, discreción hasta donde hacía falta, publicidad cuando era necesario, o sea, qué bien lo han gestionado, qué ordenadamente y se ha llevado a cabo, ¿no? Lo cual quiere decir, pues que esto es posible trabajar así, ¿no? Sare Erritarra participa también de esta dinámica de los artesanos de la paz y junto a Etxerat y la plataforma Bagoaz, hace un llamamiento a la ciudadanía a salir a la calle. Sareti kargiraukagu herri movilizazioak eta herri gizartea activazioak mugitu barrituela estatuak eta horretarako gizartea presdago, presdagaude gizarte bezala elkarbizitzan, benetako bakean eta etorkizune mankorbaten bidean urratxake mateko. Y para ello han organizado una marcha por diferentes kárceles del Estado francés que desembocara en la manifestación del 9 de diciembre en París. Azar oaren amaseian, sarek, bagoazek eta etxeratek bira bat antolatu dugu, Frantziako hiriburu eta kárceles berdinetan, nola baitere, elburu garrantzitsubatekin eta elburu hori da, Frantzian, Euskal Presuek bizituten egoeraren berri ematea, bertan presuek sufritzen duten eskubide urrak eta hoiek azaleratzea, eta azken batean, abenduaren bederatziko mobilizazioan parte hartzera ba deia ginez. Abenduaren bederatziko mobilizazioari begira, erre eta uzo guztietan, autobusak eta trenetan apuntatzeko zerrendak zabalduko dira, eta bueno, ondorengo egunetan jakinaraziko dira, nola izango den eguzti hori, ez? Deialdi bat egiten diogu iruñarriko jendeari, azaroaren iruan, kondestablen, narratxaldeko zeiterreietan, egingo den lantaldera etortzeko eta bertan, guzti horren inguruan. Ahocha.info